hola a todos qué tal bueno bienvenidos otro día más a mi canal y este vídeo lo grabé la semana pasada porque fui a primar y justo después grabé un vídeo para enseñar todas mis compras pero soy tan torpe que borré el vídeo de la tarjeta de la cámara y así que lo he tenido que grabar de nuevo entonces algunas cosas realmente pues intentaré acordarme de los precios de todos más o menos me acuerdo pero bueno si no os diré aproximadamente pero eso os lo grabé con el ticket por delante la bolsa y todas las cosas pero he borrado ese vídeo y lo he tenido que volver a grabar pero bueno si os interesa mis compras de primar que fueron cositas así que pienso que son interesantes quedaos a verlo lo que venía realmente buscando cuando fui específicamente a primar lo que fui a comprar específicamente en primar no sé si a vosotros os pasa yo cuando voy voy buscando una cosa y acabo con 20 que no necesitaba porque todo es muy barato y muy muy mono y te dan ganas de comprárselo todo entonces lo que sí que necesitaba eran medias y calcetines y me cogí este pack de cinco calcetines tobilleros que creo que costaban cuatro euros o tres cincuenta más o menos y nada está muy bien esto yo ya los había tenido anteriormente son cortitos pero no son de los que quedan totalmente invisibles a mí estos personalmente me parecen más cómodos los otros se me resbalan hacia abajo y al final acabo haciendo me rozaduras porque no me tapan el pie así que prefiero estos y bueno está muy bien por el precio que tienen ya los he tenido otras veces y bueno pues para reponerlos y tal pues por un por el pack este de tres cincuenta cinco pares creo que está muy bien y de medias me cogí también en negras de las finitas y también de color así transparente color piel más o menos también que venían en un pack de cinco medias por cuatro euros creo que valían tanto las negras como estas valían eso y les había distintos tipos de acabado mate de acabado brillante y tal pero yo me llevé unas que eran de que venía súper resistente o no sé qué resistan es decir que tienen menos tendencia a romperse yo personalmente las medias estas ya me las compré en calcetonía me las compré en el chino me las compré en donde sea me duran dos puestas entonces siempre voy a la más barata posible y esta la verdad que está muy bien vale menos de un euro cada media en el pack este así que por eso me las llevé y luego ya el resto de cosas que me compré en primar fueron antojos y cosas extras empiezo enseñando dos pijamas me compré uno para este tiempo de ahora que así de manga corta pero de pantalón largo y de tela así finita y otro ya para verano verano el que voy a usar ahora por esta época valía siete euros y como decía el pantalón es largo tiene aquí la cinturita elástica con un con un lacito y el de tela así de como de algodón finito de camiseta me pareció muy mono el estampado y la parte de arriba pues una camiseta básica de manga corta normal y corriente muy mono también y nada ya había tenido uno de este tipo y por siete euros estaban bastante bien este tipo de pijamas además para esta época ahora de primavera me gusta que tenga manga corta y si estoy por casa y tengo un poco más de frío me pongo una sudadera o lo que sea pero vamos para para dormir con más prefiero que tenga manga corta para no pasar demasiado calor porque aquí ya por la noche incluso por la noche empieza a hacer un poco de calor y luego el que me cogí de verano no es que me hicieran falta pijamas de verano de hecho tengo bastantes pero vi este y digo o me lo compro o reviento que os enseñé ya la foto en instagram que lo puse que era el mejor pijama del mundo es de juego de trono han sacado una colección de pijamas y de calcetines y cosas así de juego de trono me dieron ganas de comprarlo todo pero bueno me llevé el pijama porque así lo vi muy mono y bueno la parte de arriba es una camiseta negra de tirantas pone casa targaryen y tiene el escudo es súper guay y la parte de abajo pues es blanca también con el mismo estampado del escudo tiene aquí un lacito también y tiene eso pues para fresquito verano pues está muy bien y claro pues lo vi de juego de tronos y tenía que hacer la fricada y me tenía que comprar algo porque si no reviento tanto el pijama de manga corta y pantalón largo como el de juego de tronos valía cada uno 7 euros sí que es verdad que las cosas estas de cuando han sacado cosas de harry potter o de juego de tronos de cosas así son un poquito más caras hay incluso cosas de disney que el resto de cosas los pijamas normales básicos de tirantas y pantalón corto de verano creo que valen 5 euros y si tienen eso pues son de alguna serie o lo que sea valen 7 pero bueno al fin y al cabo me parece que está súper bien de precio luego me cogí estas zapatillas de parto que ya las he estrenado y son hiper cómodas me parecen muy monas tienen la puntera como de imitando piel y esto en beige imita como si fuera antes un poco de como de pelito pero por supuesto son de tela y por dentro son de tela tienen una plataforma no muy alta son muy muy cómodas y bueno ya les estreno me cogí el número 39 yo normalmente tengo el 40 pero estas son muy anchas y yo que tengo el pie un poquito más estrecho el 40 se me salía completamente incluso esto me quedan un poquito anchas así que me cogí un 39 por si las veis y os interesan eso tenerlo en cuenta que tallan bastante grande y me cogí un 39 cuando normalmente tengo un 40 y costaban nada más que 8 euros me parecen geniales creo que las veía de otro color si voy negra con esto en blanco creo si voy a traer a primar creo que me voy a comprar otras porque son hiper cómodas y para verano como son de tela así por dentro y demás son fresquitas me parecen súper cómodas luego me cogí también un mono que esto me lo enseñó mi madre yo dije es buenísimo me lo tengo que comprar que es así de punto de tirantas la parte de abajo es ancha pero que en plan culote pero queda por un poquito por encima del tobillo más o menos no es en plan pesquero pesquero sino que es larguito pero queda por encima del tobillo más o menos queda súper bien puesto y me encanta el detalle este que tiene de delante de los botones es muy mono muy mono me encanta la tela es así gordita se ve como de bastante buena calidad pese a ser de de primar es un punto en condiciones no se transparenta nada y es así gordito y nada estoy deseando estrenarlo porque me parece buenísimo estoy encantada con esta compra queda súper bien puesto así ajustadito por arriba y el pantalón ancho y me parece ideal y el precio del mono es lo más caro que me compré valía 18 euros no llega a 20 euros está súper bien vamos para la calidad de la tela y lo que bien que queda puesto y lo bonito que es creo que está muy bien también nos cogimos mi madre y yo nos lo compramos las dos igual este aceite desmaquillante que es de una línea de cuidado de la piel que han sacado una chica que se llama alex stein her que no sé quién es realmente supongo creo que en inglaterra o algo así es famosa y pues nos cogimos este aceite desmaquillante que vale 6 euros solo y tiene 200 mililitros tiene bastante buena pinta yo no he probado pero mi madre dice que si lo ha probado y que no le ha gustado que le pica mucho el ojo y que no le gusta que lo voy a utilizar para limpiar brochas yo no lo he probado así que no puedo decir pero ella tiene el ojo bastante sensible ya veremos a ver a mí qué tal me va y os cuento y ya por último por último siempre que voy a primar no puede faltar que me compre el pack de dos toallitas desmaquillantes dos paquetes de toallitas desmaquillantes por 1.50 me parece maravilloso y estos son los que más me gustan que son los que tienen pepino son bastante fresquitas para quitar el maquillaje eso cuando vais con prisas o cuando vas de viaje pues yo las utilizo de normalmente prefiero utilizar aceite desmaquillante pero eso para prisas para cuando voy de viaje y demás siempre cojo toallitas desmaquillantes y estas de primer pues me gustan mucho y nada más esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós